Este vídeo es presentado por Game Changers y doy muchas gracias por el acceso anticipado proporcionado por EA Fire Monkeys. Hola mis chinitos como están espero que estén muy bien espero que estén en sus casitas y bienvenidos a mi canal Michiro. El día de hoy vamos a hablar sobre la nueva prueba en vivo que tendremos en esta nueva actualización y se llama Palacete francés tiene una duración de 10 días es una galería francesa Michiritos que está espectacular podemos llamarla galería podemos llamarla museo como tú desees recuerda que todas las pruebas en vivo se hacen igual recogiendo objetos artesanales como estás viendo en este momento en la pantalla si es primera vez que ves alguno de mis vídeos te invito a que te suscribas y a que toques la campanita para que estés activo y al día con toda la información más importante de este hermoso juego y que me regales un lindo like me sigas por todas mis redes sociales y me dejes un hermoso comentario me encanta leerlos y bueno Michiritos comencemos a ver los premios que desbloquearemos en esta nueva prueba en vivo Palacete francés. Ya para nosotros todo es como muy común ya estamos podríamos decirlo acostumbrados de cómo se hacen estas pruebas en vivo aquí lo importante o lo más lindo vienen siendo los nuevos objetos cuando desbloqueamos todo esto al final vamos a desbloquear el Palacete francés este hermoso museo lo primero que vamos a desbloquear se llaman suelos del Palacete están hermosos lo siguiente se llama pared a la luz de las velas un bonito papel de pared y candelabro de mesa para las ocasiones más elegantes y teatrales suelos impecables vas a alucinar con estos suelos y paredes para engalanar cualquier sala de estar o espacio del Palacete muros clásicos decoración elegante o teatral tú decides con estos candelabros y cuadros que realmente Michiritos están preciosos vienen en dos diferentes tonos como pueden ver ilumina me que se haga la luz disfruta de la iluminación de techo y los puntos de información realmente están hermosos estos detalles de información pasos y pasajes viaja al pasado con estos tradicionales arcos de piedra miradas congeladas la batalla para ver quién parpadea antes va a ser muy intensa con este par de estatuas y el pedestal presencia palaciega darles un capricho extravagante a tus sims con este conjunto de pilares fuentes y candelabros la resistones impresiona a todo el mundo con este conjunto de estatua de caballo cuadros sofá y alfombras y bueno Michiritos el premio final viene siendo el Palacete francés o la galería de arte está la verdad muy bonita porque incluye lo mejor del estilo clásico y francés también vamos a tener nuevas escaleras, vallas, puertas, ventanas y modulares muy grandes a continuación les voy a enseñar un tour por un solar pequeño de este hermoso Palacete y como pueden ver Michiritos esta viene siendo la construcción del Palacete miren que hermosos se ven los pilares como se ven de lindas las ventanas todo se ve muy bonito todo muy francés esta actualización me impresionó un poco se me ocurrió todo menos esto y la verdad es que se ve muy bonito también me gustaron mucho las vallas en color blanco es diferente a las que tenemos normalmente estas son con ese toque más francés los pilares se ven espectaculares esa puerta de la entrada principal a mí me encantó me pareció perfecta se ve muy hermoso con ese arco arriba la verdad es que se ve muy muy bonito todo esta construcción por dentro Michiritos dejen de decirme déjenme decirles más bien déjenme decirles que está muy bonita a pesar que es una construcción cuadrada y normalmente me quejo por los diseños que hacen está realmente muy bonita me gustó miren qué bonito se ve esto se ve como muy elegante se ve bueno no sé ustedes qué opinan cómo se ve esto las escaleras están preciosas este piso redondito no recuerdo bien el nombre eso lo encontramos en la sección de alfombras está muy bonito los arcos el candelabro este esta lámpara está preciosa los cuadritos la verdad es que está llena de detalles esta galería de arte las paredes como pueden ver los suelos todo eso que hemos desbloqueado en esta prueba en vivo hace que se vea muy bonito y muy romántico este palacete francés ahora continuemos viendo este palacete de este lado vamos a encontrar una fuente la verdad es que la fuente se se vea muy bonita aquí están otros cuadritos aquí hay un ascensor que nos lleva a la planta de arriba pero antes de ir arriba vamos a bajar para que vean el diseño aquí abajo la verdad es que la escalera está muy bonita y me encanta la entre planta mis chiritos miren qué hermoso está este candelabro esta lámpara colgante está hermosa me encanta todo la verdad es que está muy bonito da mucho este esta sensación de pues de todo muy no se podría decir como muy romántico y bueno obviamente algo francés porque pues de eso trata esta nueva actualización miren qué hermoso se ve el caballo me encanta y aquí pues utilizaron los muebles que ya tenemos en nuestro juego obviamente si terminaste la actualización de francesa de hace muchos años de algunos años atrás aquí vienen siendo como unas pequeñas habitaciones con computadoras por si necesitan entrar a internet las personas que vienen aquí a este museo aquí hay otro espacio para leer libros más privado llamémoslo así y aquí están dos baños uno para hombres y otro para mujeres el piso aquí ya viene siendo en tono café también lo desbloqueamos en esta prueba y esto viene siendo la parte del sótano que se ve muy bonita con la entre plantas ahora sí mis chiritos vamos a la planta de arriba vamos a tomar el ascensor y miren ahora son paredes verdes miren qué bonita se ve esta estatua en toda la mitad como arte las lámparas que la iluminan los cuadros del fondo la verdad es que se ve muy bonito todo los pilares los pilares me encantan estas columnas redondas se ven preciosas aquí está otro caballo ahora en otro tono en los arcos de piedra mi chirito se ven también muy lindas estos puntos de información otra estatua las lámparas la verdad es que está muy bonito pero yo ya me quiero imaginar las galerías de arte que ustedes van a realizar estoy segurísima que van a compartir unas galerías de arte hermosas porque esta actualización nos inspira a hacer una galería de arte espectacular miren qué bonito este mueble este momento la mitad miren aquí se ve el arco de la puerta miren qué bonito bueno no sé mis chiritos aquí yo les voy mostrando el diseño que nos dieron en esta ocasión espero que estén muy emocionados la verdad es que está muy bonito aquí colocaron otra entre planta para ver la parte de abajo aquí vamos a encontrar lo mismo que vimos al inicio en esta planta todo es como digámoslo así modo de espejo entonces viene el mismo caballo el mismo punto de información el bañito y aquí una salita como para descansar miren mi chiritos es totalmente igual la derecha como la izquierda ahora aquí está otro ascensor que nos lleva a la planta de arriba aquí vamos a encontrar este hermoso cuadro bueno a mí me encantó este cuadro se ve precioso y está pues su punto de información para decir quién pintó esta hermosura aquí hay otro candil con el caballito abajo me encanta este balcón este esta entre planta en sí como pueden ver es de otro tono también no la van a dar está muy bonito y aquí viene siendo como digamos que es como una oficinita para las personas que trabajan y tienen el orden en este museo del lado izquierdo mis chiritos vamos a encontrar prácticamente lo mismo la única diferencia es que aquí hay un espacio solo para esta estatua la verdad es que se ve muy bonito con sus lámparas aquí viene el mismo balconcito con el caballito la lámpara colgando y la oficinita la verdad es que viene siendo un espejo como les he comentado y el mueble mi chiritos otra cosa que les quiero comentar es que miren qué bonito se ven los pilares aquí ya colocaron ellos unas puertas se ve unas puertas unas escaleras eléctricas estas escaleras eléctricas me encantan las entre plantas de verdad que esa simulación de que se puede ver desde el último piso hasta el primero se ve espectacular y aquí con las escaleras eléctricas nos van a llevar a nuestra sala digámoslo así de pintura aquí también ofrecen clases de pintura para que la gente pues haga sus propias obras de arte entonces me parece súper bonito esto que hicieron ellos también todos los detalles que hicieron las ventanas se ven hermosos la verdad que todo se ve muy lindo ahora que hay una puertita que nos va a llevar a un balcón y una puertita blanca que nos lleva al baño entonces aquí está esta pues digámoslo así esta habitación de arte para aprender aquí está todo el balcón y del lado izquierdo viéndolo así como estamos viendo en este momento vamos a encontrar otra habitación de arte recuerden que todo es como espejo en este edificio en esta galería de arte entonces aquí están los caballetes aquí está el pizarrón me encanta el suelo lo encontramos en sección de alfombras esto es esa decoración en el piso se ve muy bonita y aquí el bañito igual que del otro lado mis chiritos este viene siendo el palacete francés espero que haya sido de utilidad este vídeo recuerda que hice muchos vídeos para ustedes con mucho cariño con mucho amor espero que los vean todos que lo comenten que me regalen un lindo like y sobre todo que lo compartan por sus redes sociales y con sus amigos para que seamos cada día más mis chicos y sus amigos tengan la oportunidad de ver lo nuevo que tendremos en nuestro juego favorito en el siguiente vídeo vas a poder ver un tour por este mismo palacete pero en un solar grande el patio exterior del otro vídeo del otro palacete está hermosísimo no te lo puedes perder te mando un fuerte abrazo de oso y nos vemos en el próximo vídeo